Campeones, campeones, ue, 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 El mejor equipo del mundo. Besa a los dos. El mejor equipo del mundo. ¡A la Madrid! Hombre, sí, bueno, pues mira, aquí ha venido desde Casablanca, Marruecos, a celebrarlo. A celebrarlo, pero vamos, es que si no... Aquí me da un morbo que no veas. Los madridistas deberían venir más a Barcelona sin miedo, porque aquí en Barcelona se puede celebrar todo lo que quieras del Real Madrid. ¡Al correo! Hombre, pues claro, encima soy malagueña, aunque sea malagueña, pero me da igual. Mi sentimiento de toda la puta vida del Madrid. A la Madrid y viva Zidane y la madre que lo parió. ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Gracias por ver el video!